Temporada 7 de Boku no Hero. Tengo unas ganas de ver esto, por favor, cuánto tiempo llevo ya esperando. Voy a reconoceros que no he visto estos cuatro episodios recopilatorios que han hecho de resumen. Debería haberlo hecho. Bueno, pero aquí ya nos hacen un breve resumen para recordar cómo quiero a Deku, Dios mío. Cuánto lo quiero. Tío, es que no os pasa con esta serie que os encantaría formar parte de ese grupo de héroes, de amigos. Eso es lo que más me gusta, tío. Iremos más allá. Vale, no he visto el opening, o sea, voy a reaccionar por primera vez. Oye, 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 espera un segundo, que yo sé que aquí hay mucha gente que prefiere ver la reacción bien, como se debe, sin censura. Bueno, pues si quieres verla así, puedes hacerlo siguiéndome por Instagram o por Twitter. Me envías un mensaje privado que ponga la palabra Deku, Bakugo, algo así. Y yo te envío un enlace de forma totalmente gratuita en donde puedes ver la reacción sin ningún tipo de censura. Tienes toda la info en la descripción, en el comentario fijado. Así que, continuamos con el episodio. Uy, qué estadounidense, qué americano es esto de repente. Bueno, eso ya no es ni spoiler. Ya sabemos que van a venir héroes de otro... De otros países, del occidente, de Occidente, sí. Tío, la All Might americana, madre de Dios. Está más fuerte que el verdadero All Might, eh. Joder. Y encima se la pela lo que diga la Casa Blanca. Ella va allí y punto. Y es mi maestro. No sé si esto lo sabía o no. O sea, que fue el maestro de Star, All Might. Me gusta mucho, tío, porque ya sabemos todo el conflicto que ha tenido Estados Unidos con Japón de la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima, todo esto. Entonces quiero ver el enfoque que le dan a eso en esta serie. Tío, esa pava tiene que ser fuertísima, eh. Pero fuertísima. Además, lo de ir de pie encima de cazas, tío, queda como muy pro, ¿no? Mira, mira, mira. Qué decadencia, tío. Tío, Shigaraki es el típico compañero de instituto que decías en cuarto de la ESO. Este chaval va a acabar mal. Y que ahora, a día de hoy, es un drogadicto, pues es el Shigaraki. No cabéis como Shigaraki, chicos. ¡Madre mía, la tecnología estadounidense! Por favor. Por si acaso pregunto. Obviamente no, chaval. Vente. La amo a Star, tío. Es como el Maiden mujer. La amo. Hostia, vaya frase esa. Esa es frase de Shineki no Kyojin. ¿Qué? Hostia, esto se parece un poco al poder de... de Shirohige, de Barba Blanca, en One Piece. New Order. ¿Es qué? Sí, es parecido. No es igual, pero es parecido. Puede manipular... El espacio, la atmósfera, el entorno, un poco. Madre mía, la estrella estadounidense. Eso está pensadísimo, ¿eh? Ah, tomar por culo. Pinches estadounidenses. Esa era ella, de pequeña. No se parece en nada. Dios. Es que All Might, ¿eh? Qué épico es. En mi corazón es mi maestro. Ah, vale. Es su mentor, su... su inspiración, o... Pero, claro, ahora hay dos personas. Entonces, ¿puede no moverse Shigaraki? ¿Puede moverse...? Es lo que vimos en el opening, creo, ¿no? No quiero, dice Shigaraki. Un método que Japón no tiene, tío. Me encanta que esto ahora sea un duelo de gobiernos. What the fuck? ¿Qué? Dios, chaval. Un puñetazo atmosférico le acaba de dar. Dios. Esto es una... Referencia a la Estatua de la Libertad. No sé. Madre del amor hermoso. ¿Pero qué coño es esto, tío? ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Qué fue eso? Casi No Y se acaba aquí Por favor Dios Qué final de episodio Chaval Qué barbaridad Tío Qué barbaridad O sea Es el poder De estar Es una locura Se llama Casi Como la cuenta secundaria Del Shokas Bueno pues hasta aquí El primer episodio De la temporada 7 De My Hero Academia Boku no Hero Ya sabéis que yo no sigo el manga Vale No tengo ni idea De lo que va a ocurrir En esta temporada Pero cero idea Además que es que No he visto Ningún solo comentario Por Twitter Ni por ninguna red social Ni por nada Del manga Ni siquiera sé si ha terminado El manga o no La verdad Eso Los que sigáis el manga Me lo podéis decir Creo que no ha terminado Según tengo entendido Se está retrasando bastante Este final del manga De hecho Creo que por algunos amigos Que me han comentado Está siendo bastante polémico No está gustando No está gustando a todo el mundo No lo sé Yo lo que sé Es que hasta este momento Hasta este episodio 1 De la temporada 7 Del anime A mi Boku no Hero Me está encantando Todas y cada una De las temporadas Me han gustado mucho Y espero que la 7 No sea una excepción Decidme por los comentarios Que os ha parecido Este primer episodio Dejad un like Sobre todo Si queréis Que siga trayendo Más vídeos De Boku no Hero Aquí al canal Llevabais tiempo Pidiéndome Un vídeo De Boku no Hero Y aquí lo tenéis Chicos Muchas gracias por ver Este vídeo Nos vemos En el próximo Chao Chao